Penélope Cruz te eslumbra en la alfombra roja de los Emmy con este Chanel Penélope Cruz te eslumbró anoche en la alfombra roja de los premios Emmy. La actriz española acudió a la ceremonia de Los Ángeles con un vestido de la firma Chanel, diseñado a partir de 8000 piezas bordadas y cosidas a mano. La pareja de Javier Bardem estaba nominada a la mejor actriz de reparto por su interpretación de Donatella Versace en la miniserie American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, pero lamentablemente no pudo subir al escenario. En su lugar, la gran afortunada fue Merritt Weber, Godless. A su llegada, Cruz se mostraba muy emocionada ante su primera nominación a los Emmy.